¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He tenido un sueño, ¿sabes? Estaba en casa, andaba por las habitaciones y nadie me veía. Gritaba, pero nadie me oía. Y entonces te vi en la cocina. Y sentí una gran paz interior. Ya no me preocupaba nada, tú estabas aquí.